Más negro que el betún, así es mi bruto querido Celoso como ninguno, guerrero infierno sin igual De nuestra bella divina, cuantas cosas por decir Compañera arisca hermosa, cachorrona y mucho más esa Todavía tengo fe al Pancho volver a ver San Pedro y todos los santos me lo van a desvolar Amigo sin envidia, cariño sin cesar Chacarera de mis perros, cuanta alegría que me da Cómo olvidarme del guay, calentón y callejero O de los ojos de la guenda y cuando miran a mi vieja Debajo de nuestra cama, la pancha siempre dormía Cuando fuerte se rascaba, terremoto parecía Moncilla, tijus y walter, atorrantes de mi barrio En la calle los encuentro, diez fiestas sin parar Amigos sin envidia, cariño sin cesar Chacarera de mis perros, cuanta alegría que me da